La imagen de los pecadores, alegando que el Cristo es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. La oportunidad porque somos pecadores, somos frágiles, cada vez que estamos, pero tenemos la oportunidad de nos ver a los detestidos. Si usted viera el problema, ¿qué pasó? Estábamos en mi casa vieja, y yo iba saliendo de mi casa, y yo me amarré la corra y mi papá estaba mirando. ¿A qué grabáis? ¿A qué grabáis? A subirlo. ¿Por qué? No sé te ver tus pies. No sé. ¿A qué grabáis? No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!